El mundo del cine, la animación y en concreto, el universo de Batman, se visten de luto ante el fallecimiento de una de sus grandes figuras. La actriz Arlene Sorkin, encargada de poner voz a la primera versión del personaje Harley Quinn, moría a los 67 años. Los problemas de salud que arrastraba fueron la causa que la obligó a alejarse de sus proyectos profesionales hace unos años. Arlene le dio voz por primera vez a Harley en 1992 en Batman, The Animated Series, en 1992. Solo iba a hacer una colaboración, pero llegó tanto al público, que fue la encargada de seguir al lado de este personaje en varios videojuegos y películas. Amigos y colegas del medio se han asomado a las redes sociales para darle el último adiós con cálidas palabras hacia su persona y, especialmente, a su entrega en el trabajo. Devastado tras conocer la pérdida de nuestra Arlene Sorkin. No solo de un increíble talento, sino una persona maravillosa. Agradecido de haber trabajado con ella y, especialmente, de haber sido su amigo, escribió en un tuit su compañero, Mark Hamill, quien se encargó del personaje de Hawker.